Ehm, oye bro, ¿qué podemos hacer? Perdón, la verdad es que no se me ocurrió nada. Ehm, ¿y si vemos una película o algo para poder pasar el rato? Claro, me parece buena idea. A few moments later. ¡Ataque doble de magia oscura! No te atrevas. A menos que quieras ser presa de mi neodragón de ojos azules definitivo. Y con este poder, ¡te aplastaré! No estoy de acuerdo.